Hola chicos, aquí estamos otra vez, un nuevo vídeo que es el día de hoy Vamos a reaccionar, vamos a ver los festejos, los mejores festejos del día de ayer Del Cruz Azul, que por fin se ha proclamado campeón Así que nada chicos, ha ganado la novena, así lo pone el título Vamos a ver qué tal, la verdad, muchos de vosotros no os habéis dicho que reaccionáramos a este vídeo Eh, nos habéis dicho que sois del Cruz Azul a muerte Que ayer fue un día histórico, así que... 23 años sin ganar la copa, eh Así que quiero, quiero un poco sentir lo que vosotros sentisteis en ese momento Vamos a revivir un poco la afición, cómo lo sintió, cómo sintió los colores, cómo sintió la victoria Y qué es lo que se siente siendo campeón, ¿no? Así que, vamos allá chicos, sin más dilación, dentro vídeo aunque antes Te pido que te suscribas como siempre, ¿por qué? Porque en Aldariales hay dos vídeos diarios, bro, que no lo encuentras en ningún lado Así que quédate aquí en Aldariales, síguenos en Instagram porque nos vamos a México Vamos a visitar un montón de estados por allá, así que échate un vistazo al Instagram Por allí diremos dónde estamos y nada más Ahora sí, vamos allá, dentro vídeo Chicos, el vídeo es del canal Hablemos de Cruz Azul Dejamos nuestro like, nos suscribimos, activamos todas las notificaciones Y vamos a ver el vídeo Pero uno creo que ganó Madre mía La pantalla Enorme ¡Qué bebé! ¡Cuál es la gente! Ya me recordaba lo que era ver tanta gente juntos ¡Campeones! 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 ¡Hala, hala, hala! ¡Somos campeones! ¡Somos campeones! ¡Campeones! ¡Campeones! Chicos, esta gente lo vive de verdad Esta gente es into los colores, increíble No sé, mira, sinceramente No somos de ningún equipo de México Porque realmente no conocemos nada de allá de fútbol O sea que Si estamos reaccionando a esto es porque nos lo pidieron No porque seamos de Cruz Azul ni mucho menos Directamente no sabemos de equipos de México Así que, eh, nada Felicidades Se ve que lo vivía esa mujer, sentía los colores, eh Felicidades a todos aquellos que están de Cruz Azul Felicidades por ganarla Y a los que no lo son, pues otro de ellos será No hay problema Brutal, la verdad, increíble Como gritaba, se deja la garganta Si, si, si... Esto es azul arriba de los campeones Eso es todo ¡Ai,zdonyura! ¡Va por ti haz zul! ¡Va por ti, va por ti! Madre mía cuánta gente Está pesado, eso Mira, qué bonito, ¿eh? Después de tanto tiempo a ganar una cosa y a toda la gente Ya, tío, 23 años después, es una locura Ah, mira Madre mía Madre mía Se lanza la independencia, ¿no? ¿Cómo? Se lanza la independencia ¿Me tiran el descuento? No creo Habrá pitado el final Habrá pitado el final ahora, me supongo ¡Cómo llora! ¡Qué bueno, tío! ¡Oh, como campeones, maldición! ¡Oh, estoy llorando! ¡Oh, ya lo vi! me recordaba o sea me venía como un lapsus de que podía ser tú porque cuando el barça gane la décima champions alguna vez estarás jubilado venga bro venga bro porra madre es que se salió aquí la gracia uuuh ahhh 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 jaja el niño ya se me merecia el caballo jaja 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 ay que rico también que ese es mejor jaja xoxit me esta llamando mas el niño echandole la salsa a la pizza que va a ser picante si tal cual que la gente por atrás Me estoy celebrando, lo juro que heavy me estoy quedando loco Mira, mira como hace Adoro al niño, es ídolo Oh, está llorando Wow, pero cuanta gente hay ahí, ¿no? Madre mía, hay un montón de gente, tío Increíble Madre mía Me va a romper Me va a romper, es que eso es chafa, eh Me va a romper Fue la moción, tío, es una moción Yo también lo haría ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Yo también lo haría Y yo, claro, no estás acostumbrado a ganarlo ¿El qué? La Champions Pero eso no lo ha ganado en el Champions, eh No, pero tú lo ganarías Bueno, ¿y tú cuando ganas un triple de qué? ¿Eh? Voy a ganar un triple de un sextete ¡No! ¡Mira donde está subido! ¡Se van a matar esos top! Increíble ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! O sea, la peña toda loca, euforia Es que no sabía lo que era esto ya O sea, ver a la gente toda junta El niño, un grande, con la pizza Metida en la salsita por encima Increíble Eso lo hace mucho mi madre, la verdad Lo de la salsa Llena la pizza de salsa siempre Brutal, chicos, brutal ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay! Sí, ojalá Tengo unas ganas de salir a la calle Y celebrar algo así Tipo, como cuando ganó España el mundial Aquello fue increíble ¡Buah, tal cual! Ya hace 11 años de eso Y parece que fue ayer, eh Sí Increíble, la verdad Me parece una locura A pesar de los días en los que estamos En plan, que aún sigue todo el tema este Pues que la gente al final se runa Pero fíjate, o sea Muchos iban con mascarilla A ver, también es verdad que muchos no iban a ir con mascarilla Obviamente, o sea, al final es el momento de ese Es la euforia, tío Piensas en el momento Y luego no te importa lo del día a mañana Pero... A ver, están ahí Que la gente sienta así los colores Increíble, chicos Así que nada Hasta aquí el vídeo de hoy Gracias por recomendárnoslo Muchas felicidades a la gente de Cruz Azul, de verdad Muchísimas felicidades Y nada, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Un besazo enorme Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Brutal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!